¡Venga! ...cosa de suerte que Racing no le podíamos ganar. Acá le ganamos tranquilo, sin ningún tipo de problema. Hubo otra actitud. El equipo se movió mejor. Y bueno... ¡Gol de gimnasia! Bueno, cuando se da esta clase así de partido, de que son parejos y que está al cero, normalmente el que tiene la suerte de convertir marca la diferencia. Pero creo que como clásico es restatable que los dos siempre intentaron de jugar al fútbol, ¿no? Era un partido para cero a cero, ¿no? Teniendo en cuenta el trabajo de los dos equipos, pienso que fue medio injusto. Esto viene bien para no creernos que estamos punteros y que somos invencibles. Cualquiera nos puede ganar y a cualquiera le podemos ganar. Sí, a uno le duele porque creo que futbolísticamente no era lo que se presentaba en el campo. Creo que en un partido parejo, Racing había hecho mejor las cosas, tuvimos un error demasiado grande, me siento muy inocente, y nos costó el partido. En un partido cerrado, después de un a cero, se complicó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.